¿Qué tal hermanos? Saludos, ¿cómo andamos? Muy buenos días hermanos. Nos levantamos con noticias importantes en el tema de Selección Nacional de Guatemala. Hermanos, se han suscitado movimientos inesperados en los últimos días, horas. Y podemos decirles que según lo que es el tema de Selección Nacional de Guatemala regresan jugadores importantes. En este caso hubo un jugador que la afición guatemalteca pedía una y otra vez en cada convocatoria. Y para serles sinceros era inexplicable porque nunca se le llamaba. Regresamos al tema de lesiones, regresamos al tema de controversias, regresamos al tema de que no hay equipo completo. Guatemala de Luis Fernando Tena, el técnico mexicano, está haciendo movimientos interesantísimos. Y bueno, según varios medios de comunicación de Guatemala importantes que están cerca de la noticia, cerca de la federación, cerca de todo lo que tiene que ver con el tema de la azul y blanco. Pues hermanos, al parecer Matán Pelec está de vuelta. Bueno señores, antes de continuar con el video, invitarles por favor a que se suscriban, que nos apoyen para que acabe siga creciendo. 20 suscriptores más, aquí tenemos la de Red Bull, dicen por qué, porque es nuestro patrocinador, nos apoya mucho Red Bull, entonces hay boletos también aquí casi casi gratis para ver al niño Red Bull contra Chicago Fire, contra el Toronto FC. Suscríbanse, hermanos por favor, apóyennos para que el canal siga creciendo, 20 suscriptores más es la meta. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, síguenos aquí abajo, están los enlaces para que usted nos acompañe, para que usted nos siga. Y también suscríbanse, repito, 20 suscriptores más, sería importante que nos apoyen para que este canal siga creciendo. Bueno, hermanos, su punto de vista, ¿qué piensan de la vuelta, del retorno del rey de Matán Pelec, el jugador israelita Chapín, regresa a Selección Nacional? Vamos a entrar con el reporte, vamos a entrar con lo que está sucediendo en Guatemala. Y bueno, a ver, esto es con información de Ciudad Deportiva, de Carlos el Pasío Marín, sabemos que es como el medio más importante de las personas que están más cerca de la noticia. Vamos a ver, aquí se los vamos a decir. Bombazo de último momento, bombazo de último momento, de último minuto, Matán Pelec será convocado para enfrentar la torreía de Tobago y Panamá. Ante la falta de laterales, el jugador que milita en Israel, en la liga israelita, vendrá a jugar con la selección. Esa es la parte positiva. Por la parte negativa, por otra parte, Aorna Herrera contactó al cuerpo técnico de la Selección Nacional de Guatemala. Está completamente descartado, malas noticias, malas noticias. Aquí Aorna Herrera, pues, queda descartado al 100%. Está descartado, el hombre de la MLS indicó que no le van a dar la alta médica, porque aún es muy arriesgado y falta mucho para recuperarse. Eso informó Carlos El Pasío Morín, de Ciudad Vomitiva. Es lo que están informando. Matán Pelec es un jugador que está militando en un fútbol interesante, en un fútbol de la Primera División de Israel. Ha estado en equipos importantes, el Beit al Jerusalén. Ha estado, básicamente, bajando de Primera División a Segunda, pero ahorita se mantiene ya en Primera. Es un jugador importante, lateral por derecha, por izquierda. Puede jugarte ambas posiciones, pero hay que ser sinceros. Juega mejor el lateral derecho que el lateral izquierdo. La lesión del Caballo Morales, la lesión de Ardón, la lesión de Aorna Herrera. Hay una epidemia de lesiones en Guatemala. Y pues sumar a Matán Pelec, la verdad que es importante, porque este jugador te puede jugar las dos posiciones. Repetimos, lateral derecho y lateral izquierdo. A mí nos suena como la última opción, Matán Pelec. Que no estaba contemplado, pero debido a la bajada de Ardón Herrera, pues tienes que recurrir a él. Es un jugador ya veterano, es un jugador ya con mucha experiencia. Cerca de que cumpla los 30 años de edad en los próximos días. En noviembre cumple 30 años. Toda la carrera la he hecho en Israel. Hay que decirlo. A ver, este jugador, Matán Pelec, no es el mejor. No es que sea un fuera de serie, no es que sea un Joshua Kimmich, que sea un Tren Alexander Arnold, que sea un Kyle Walker. Pero sí te pone corazón, garra y pelea cada pelota. Es un jugador que eso no le podemos discutir a la cancha. Se entrega al 100%. Siempre, siempre quiso jugar con Guatemala. Nunca le puso pero a jugar con Azul y Blanco. Le entró con ganas. Y es un jugador que queremos ver. Repetimos, no es el más dotado, el más espectacular, con el mejor talento. Pero sí le tenemos que aplaudir que él da entrega, que da corazón, da garra. Eso sí lo tiene, de entrada. Y lo que mucha gente pedía, quería verlo. Queríamos ver que solamente tuviera una oportunidad para mostrar su talento, si realmente tiene o no tiene nivel para jugar en selección nacional de Guatemala. Lo que queremos ver, para serles sinceros, el jugador, para nosotros, ya le doy una opinión muy personal en el canal, es un jugador que necesita a Guatemala. Lo necesita tener, ya sea para cambio, para titular, pero no puedes darte el lujo de dejar armas tan importantes como Matán Palek. Lo habíamos visto en la Copa ahora hace dos años. Un jugador que también jugó contra Nicaragua. Con Guatemala lo hizo algo relativamente regular. Al parecer se le costó las futuras convocatorias. Ha habido una controversia de por qué no lo llaman, por qué no lo tienen en el banco de suplentes. Ha tenido alguna que otra lesión. Pero qué bueno que regresen. Qué bueno que el jugador se meta en la inercia de selección nacional. Y Tena al final del día tenga más armas. Lo que más importa es que Tena tenga armas, que no esté sufriendo por jugadores. Y que Guatemala al final vaya al Mundial. Buenas noticias, hermosas noticias. Regresa el retorno del Rey y regresa Matán Palek. Esa es la por parte negativa. Y la por parte negativa también tenemos que hacer ese video. Tristemente, Aaron Herrera no va a estar. ¿Qué opinan? Su punto de vista es vital. Comenten aquí abajo. Un saludo. ¡Conscríbanse!